Silke tiene su Biblia, Santiago tiene su Biblia, pero no hay mejor palabra del Señor que la que ellos tienen como matrimonio. Pero pido compartir con ellos un versículo. Está en la carta del apóstol Pablo a los especios, en capítulo 5, versículo 33, que dice Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como así también la mujer respete a su marido. Pero voy a tomar una pequeña licencia y voy a cambiar un poquito. Y que el Señor me lo permita, ¿no? Dice que Santiago ame también a Silke, como así mismo Silke respete a Santiago. Y le voy a pedir a cada uno de los presentes, cada uno de los que nos están acompañando en este momento, fundamentalmente a Silke, Santiago, a Daniel, Silvia, Liliana y a mí. Vamos a pararnos de pie cuando voy a orar. Y es un tema bastante difícil como Padre estar haciendo esta oración. Creo que es una de las oraciones, como la más hermosa, pero también la más difícil. Entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie ante esta oración. Señor y Madre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo, el amado Señor Jesucristo, por este día de vida que tú nos estás dando, Señor, en el cual nos encontramos aquí reunidos para poder recibir a través de que Silke y Santiago estén recibiendo tu bendición, Señor. Por eso los estamos acompañando para poder gozarnos de este hermoso privilegio que van a tener, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú el que esté bendiciendo, Señor, que bendigas este matrimonio. Que sean uno para el otro en cada momento, Señor, en el amor, en las discusiones, Señor, también. Porque en nuestras discusiones también tú estás entre medio, porque siempre nos vas a estar guiando, Señor. Por eso, Señor, damos gracias por todo, te pedimos tu bendición, Señor, que bendigas este matrimonio y nos acompañes. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito y precioso nombre de tu Hijo, el amado Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso. Se pueden sentar, se pueden sentar. Ustedes están pensando que va a irse para, no sé cuándo podemos sentar. También tocaba un pasaje, nombró un pasaje, que se encuentra en 1 Corintios y a mí es uno de los reciclos que es emblema sobre el amor. Es el capítulo 13, 1 Corintios, el capítulo 7, dice que el amor, escuchen bien, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca despeza. Cuando más nos contagiamos de Dios y del amor de Dios, más le damos a los demás eso. No nos cuesta, no nos tendría que costar brindar el amor a nuestras esposas, a nuestro marido, a mi esposa, a mi marido no, a mi esposa. Cuando nos inundamos del amor de Dios, no nos cuesta, porque simplemente nos contagiamos de ese amor. Y me gusta eso. Y para este momento, justo para el amor, viene una canción especial, ¿sí? Que la voy a invitar a Giselle. Le van a entrar el micrófono justo y hacia ella, justo. Está todo sincronizado. Y ella va a cantar una canción que habla justamente de esto, de lo que están haciendo ustedes hoy. Una canción hermosa, así que la dejamos a ella. La canción se llama Enamorados. Tú eres para mí Lo que la poesía quiere decir con palabras. Y la canción que siempre escucha mi corazón. No puedo escapar, hasta el aire que respiro me habla de ti. Y no me avergüenzo de sentirme así. En presencia de Dios, te prometo mi amor, date lo que tengo y lo que soy. Y quiero confesar, delante de este altar, enamorada estoy de ti. Cada latido de mi corazón, te habla de mi amor. Sorprendido estoy, sorprendido estoy, sorprendido estoy, sorprendido estoy, sorprendido estoy, sorprendido estoy. Por la pasión que hay en mi corazón. Por el corazón, nuestro árbol crecerá. Y como pasan los años, a tu lado estaré por siempre Y no hay nada que no pueda cambiar En presencia de Dios te prometo mi amor Darte lo que tengo y lo que soy Y quiero confesar delante de este altar Que enamorada estoy, que enamorado estoy de ti En presencia de Dios te prometo mi amor Darte lo que tengo y lo que soy Y quiero confesar delante de este altar Que enamorada estoy, que enamorada estoy Que enamorada estoy de ti Que enamorada estoy de ti Que enamorada estoy, que enamorada estoy de ti Bueno, ¿están listos? ¿Están listos? Ya está, desde que se levantan no están listos Ahora llegó el mejor momento El momento más importante En que René va a casarlos Va a pedir la bendición de Dios para sus vidas Y desde acá salen ya bendecidos por Dios casados Para formar este nuevo proyecto Y esta nueva etapa sur Así que dejamos el lugar a la bendición Bueno, vamos a ver los postos profesionales Así lo miran también ustedes A mí no me miran, a ellos no Dice así Buenos Aires 1 de febrero de 2013 Habiendo nuestros hermanos Sinque Nadine Juflus Y Santiago Rodríguez Rivas Cumplido los trámites Que les unen el matrimonio civil De lo cual damos fe Han venido en esta tarde O en esta noche A pedir la bendición de Dios Sin la cual ningún pacto humano Puede alcanzar sus propósitos Hoy todos nosotros Familiares, amigos Padres Daniel Silvia Lili Ricardo Hermanos de esta congregación Amigos Somos testigos Donde les vamos a preguntar A cada uno de ellos Lo siguiente Primeramente Santiago Tomas a Silke Como tu legítima esposa Para amarla Protegerla Serle fiel Mientras los dos vivieren Según lo ordenado por el Señor En su palabra Sí, gracias Bien, bien Silke Tomas a Santiago Como tu legítimo esposo Para amarlo Cuidarlo Sujetarte a él Siéndole fiel Mientras los dos vivieren Según lo ordenado por el Señor En su palabra Sí, gracias Por este compromiso Asumido ante Dios Y en presencia De todos nosotros Les consideramos Un matrimonio cristiano Y reiteramos Para ustedes Las palabras De la bendición sacerdotal Que dice Tanto para Santiago Como para Silke Que el Señor Les bendiga Y les proteja Que el Señor Les mire con agrado Y les muestre Su bondad Que el Señor Les mire Con amor Y les conceda Su paz Amén Un fuerte aplauso Y un beso También Ahora estamos Los anillos Sí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es el ciudadano? Que no lo pierdo Que no lo pierdo Y nosotros siempre Lo paro Que somos así De prácticos ¿Cuál es el que decir? Que no Ay, mi amor Es así ¿Bien? Así que Que el Señor Les bendiga En esta hora preciosa Y les guarde Esta vida Amén Bueno Les voy a decir A todos que se pongan de pie ¿Sí? Porque les llega El mejor momento para ellos Que se retira Después de estar parados Una hora ¿Sí? Vinan para allá Ustedes Y cuando suene la canción Van saliendo Y vamos a poner Un aplauso Un aplauso Sol Y nos venden ¡ kolega! ¡Imagonde la canción ¡Vamos! ¡Mi amor! Un aplauso A volar un par 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 Vamos saliendo Juan Se apaga Conectado Conectado